¡Señor! ¡En ruta! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Guíanos! ¡En ruta! ¡Guíanos! ¡Sí, señor! ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡En camino! ¡Márcalo! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Saliendo! ¡Listo! ¡Avan! ¡En ruta! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Ya voy! ¿Qué será? ¡En saliendo! ¡Sí, señor! ¡En sí! ¡Ya voy! Fundir... Fundir... ¡Aquí, señor! ¡No pasa nada! ¡No necesitas algo! ¡No! ¡Márcalo! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¿Qué será? ¡S-en! ¡Bien! ¡Listo para construir! ¡Rodando! ¡Presente! ¡Avanza! ¡Listo! ¡Ya voy! ¿Qué será? ¡En! ¡Sí, señor! ¿A dónde? ¡En tránsito! ¿Qué será? ¡En! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Sí, enseguida! ¿Qué será? ¡Bien! ¡Bien! ¡Avanzando! ¡Bien! ¡En ruta! ¡Enseguida! ¡Guíanos! ¡Ya voy! ¡Enseguida! ¡Enseguida! ¡Avanza! ¡En ruta! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¿Qué será? ¡Listo! ¡En ruta! ¡Avanzando! ¡Listo! ¡Bien! ¡Aquí, Sarge! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Enseguida! ¡Aquí, Sarge! ¡Aquí, Sarge! ¡Aquí, Sarge! ¡Aquí, Sarge! ¡Guíanos! ¡Avanzando! ¡Listo para construir! Plástico bajo ¡Ya voy! ¡Despejad! ¡En camino! ¡Listo! ¡Presente! ¡En ruta! ¡En seguida! ¡En seguida! ¡Ya voy! ¡En ruta! ¡Presente! ¡Bien! ¡Presente! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Bien! ¡Presente! ¡Presente! ¡Sí, señor! ¡Guíanos! ¡En seguida! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Guíanos! ¡Sí, señor! ¡Guíanos! ¡Sí, señor! ¡Presente! ¡Avanzando! Plástico bajo ¡Señor! ¡Saliendo! ¡Guíanos! ¡En ruta! ¿Qué será? ¡En ruta! ¡Guíanos! ¡En ruta! ¡Makizarge! ¡Saliendo! ¡En camino! ¡Makizarge! ¡Saliendo! ¡Makizarge! ¡Saliendo! ¡En camino! ¿Qué? ¡En camino! ¡Saliendo! ¡No pasa nada! ¡Anemigo visto! ¿Qué? ¡Señor! ¡Le veo! ¡Listo! ¡Avanzad! ¡Sí, señor! ¡En ruta! ¡Sí, en ruta! ¡Ya voy! ¡Saliendo! ¡No pasa nada! ¡Listo! ¡Ya voy! ¿Qué? ¡No pasa nada! ¡Señor! ¡Señor! ¡Saliendo! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡Enemigo visto! ¡A formar! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡En saliendo! ¡Salien! ¡No pasa! ¡Salien! ¡En salien! ¡No! ¡Salien! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡En camino! ¿Qué será? ¡Aquí Sarge! ¡No pasa nada! ¡En camino! ¡Aquí Sarge! ¡En arcan! ¿Hay heridos? ¡A formar! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Qué será? ¡En route! ¡Avanzando! ¡De guardia! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Presente! ¡Listo! ¡Señor! ¿Qué será? ¡En saliendo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué será? ¡Bien! ¡Tenemos compañía! ¡Atacando! ¡Sí, señor! ¡Entendido! ¡Listo! ¡Atacando! ¡Uidad perdida! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡En... ¡Bien! ¿Qué será? ¡Le ve! ¡Entendido! ¡Señor! ¡Avanzando! ¡Sí, avanzando! ¡Qué será! ¡Qué ese! ¡Bien! ¡Señor! ¡Enseguida! ¡Le veo! ¡Presente! ¡Entendido! ¡Guía! ¡Sí, señor! ¡De guardia! ¡En camino! ¡Qué será! ¡Bien! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Le ve! ¡Enemigo visto! ¡Qué! ¡En camino! ¡Saliendo! ¡No pasa nada! ¡Hay herido! ¡En cami... ¡Reparad! ¡Ajo! ¡Saliendo! ¡Entendido! ¡Señor! ¡No! ¡A formar! ¡Afirmativo! ¿Qué será? ¡Señor! ¡Saliendo! ¡Entendido! ¡Aquí, Sarge! ¡Unidad! ¡Presente! ¡Aquí, Sarge! ¡Avanza! ¡Enseguida! ¡Aquí, Sarge! ¡Entendido! ¡Sí, señor! ¡En ruta! ¡Le tenemos! ¡En ruta! ¡Ya voy! ¡Sí, señor! ¿Qué necesita? ¡Qué! ¡Ya voy! ¿Qué será? ¡Ense! ¡Ense! ¡Presente! ¡Señor! ¡Listo! ¡Avanzando! ¡Presente! ¿Qué? ¡Afirmativo! ¿Qué necesitas? ¿Reparando? ¿Hay heridos? ¿Reparando? ¿Qué será? ¡Enseguida! ¡Guí! ¡Sí, señor! ¿Hay heridos? ¡Ya voy! ¿Qué será? ¡Bien! ¡Enseguida! ¡Aquí, Sarge! ¡A formar! ¡No pasa nada! ¡Aquí, Sarge! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡En ruta! ¡Señor! ¡En ruta! ¡Presente! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡En ruta! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya voy! ¡A formar! ¡Saliendo! ¡No pasa nada! ¡En camino! ¡Presente! ¡Enemigo, listo! ¡Sí! ¡Nos atacan! ¿Qué? ¡Afirmativo! ¡Presente! ¡En ruta! ¡En sí, señor! ¡De! ¡En camino! ¡Listo! ¡Atacando! ¡Aquí, Sarge! ¡Sale! ¡No pasa nada! ¡Unidad perdida! ¿Qué será? ¡En sí, señor! ¡Tenemos compañía! ¿Qué será? ¡Presente! ¡En ruta! ¡Sí, señor! ¡A formar! ¡Entendido! ¡Listo! ¡Ya voy! ¡Atacando! ¡Listo! ¡Atacando! ¡Aquí, Sarge! ¡No pasa nada! ¡Que es en ya voy! ¡Saliendo! ¡Enemigo visto! ¡Llámalo! ¡Ya márcalo! ¡Listo! ¿Qué? ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡En seguida! ¡Aquí, Sarge! ¡Entendido! ¡Listo! ¡Atacando! ¡Siguiente! ¡Rogando! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Guíanos! ¡Avanzando! ¡En seguida! ¡En ruta! ¡Aquí, Sarge! ¡Enemigo visto! ¡No pasa nada! ¡Afirmativo! ¡Aquí, Sarge! ¡Me dieron! ¡Saliendo! ¡Señor! ¡Entendido! ¡Sí! ¡Márcalo! ¡Enemigo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Presente! ¡Señor! ¡En seguida! ¡Sí! ¡En ruta! ¡Aquí, Sarge! ¡Afirmativo! 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 ¡Sí! ¡En ruta! ¡Saliendo! ¡Enemigo visto! ¡De acuerdo! ¡Aquí, Sarge! ¡Afirmativo! ¡Sí! ¡Saliendo! ¡Entendido! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡San! ¡Bien! ¡Guíanos! ¡Sí, señor! ¡Llámalo! ¡A enemigo! ¡Bien! ¡Avanzando! ¡Señor! ¿Qué será? ¡En ruta! ¡Avanzando! ¡Listo! ¡Saliendo! ¿Hay heridos? ¡Atacando! ¿Qué? ¡Atacando! ¡Tenemos compañía! ¡Qué será? ¡Avanzando! ¡Cargatiro! ¡Márcalo! ¡Presente! ¡Sí! ¡San! ¡Bien! ¡Marca! ¡Siguiente! ¡De acuerdo! ¡Cargatiro! ¡Cargatiro! ¡Por supuesto! ¡Presente! ¿Qué? ¡En camino! ¡No pasa nada! ¡Presente! ¡En camino! ¡Entendido! ¡Presente! ¡De acuerdo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Presente! ¡Saliendo! ¿Qué será? ¡Saliendo! ¡Guíanos! ¡Enseguida! ¡Enemigo visto! Unidad perdida ¡Llámalo! ¡Por supuesto! ¡Aquí Sarge! ¡Aquí! ¡Atenido! ¡Sigue rodando! ¡Base atacada! ¡Aquí Sarge! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ya voy! ¡Bien! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Ayeri! ¡Ya voy! ¡Presente! ¡Enrute! ¡Enrute! ¡Bien! ¿Qué necesitas? ¡Cargatiro! ¡Márcalo! ¡Base atacada! ¡Guíanos! ¡Saliendo! ¡Sí! ¡Saliendo! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Marcalo! ¡Aquí Sarge! ¡En camino! ¡Entendido! ¡Ya va! ¡Rodando! ¡Edificio perdido! ¡Entendido! ¡Sí! ¡Enrute! ¡Señor! ¡Enllavo! ¡Bien! ¡Despejado! ¡¿Dónde lo pongo? ¡Base atacada! ¡En camino! ¡Enemio! ¿Qué será? ¡Enruta! ¡Enseguida! ¡Ya voy! ¡A formar! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Señor! ¡Aquí Sarge! ¡De acuerdo! ¡No pasa! ¡Enemigo bis! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Carga! ¡Qué será! ¡Bien! ¡Atacando! ¡Siguiente! ¡Si no! ¡Aquí Sarge! ¡Saliendo! ¿Qué necesitas? ¡Ya voy! ¡Guíanos! ¡Avanz... ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Avanzando! ¡Aquí Sarge! ¡Carro! ¡Ando! ¡Qué necesitas! ¡Ya voy! ¡Qué será! ¡Avanzando! ¡Hay heridos! ¡Qué lío! ¿Qué? ¡En camino! ¡No pasa nada! ¡Entendido! ¡Presente! ¡Enseguida! ¡En... ¡Entrante! ¡Me dieron! ¡Carga! ¡Rodando! ¡De guardia! ¡Qué lío! ¡Aquí Sarge! ¡Afirmativo! ¡Llámalo! ¡Saliendo! ¡Avanzando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos compañía! ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡En camino! ¡Márcalo! ¡Bien! ¡Afirmativo! ¡Listo! ¡Avanzando! ¡Ya voy! ¡Señor! ¡En camino! ¡Camin! ¡Listo! ¡Tenemos compañía! ¡En ruta! ¡Guíanos! ¡Bien! ¡Despeñado! ¡Márcalo! ¡En camino! ¡Sí, señor! ¡Enseguida! ¡Enseguida! ¡Enemigo visto! ¡Entendido! ¡Nos dispara! ¡Entra el mortero! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Enseguida! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡En ruta! ¿Qué será? ¡De acuerdo! ¡Señor! ¡De guardia! ¡Señor! ¡En ruta! ¡Sí, señor! ¡Despejado! ¡Ya voy! ¡Enemigo! ¡Qué será! ¡Ya voy! ¡Saliendo! ¿Qué necesitas? ¡Listo! ¡Enseguida! ¡Entendido! ¡Siguiente! ¡Alto! ¡Por supuesto! ¡Despejad! ¡Rodando! ¡Rodando! ¡¿Dónde lo pongo?! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Márcalo! 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 ¡Presente! ¡Sí! ¡Nos atacan! ¡No! ¡Graciorad! ¡Buenos clientes! ¡Gracias! ¡Alto se está! ¡No! ¡Vamos! ¡Nos acción! ¡Vamos!